Comenzamos, como siempre, el repaso de las portadas de la prensa nacional con El País. Los ajustes anunciados ayer por el primer ministro francés, Manuel Valls, son hoy el tema central de su primera página. Francia congela las pensiones, los sueldos públicos y las prestaciones. El ajuste de 50.000 millones de euros da respuesta a las demandas de la Comisión Europea y de Berlín. La foto de portadas para el rescate del ferry que naufragó ayer en Corea del Sur, con 462 pasajeros a bordo, en su mayoría estudiantes de bachillerato. Ucrania y Andalucía ocupan también un lugar destacado en portada, y cabe resaltar además el apunte que titula. La baja inflación del área del euro entra en zona de alto riesgo. 15 países de la zona euro registran tasas de inflación inferiores al 1%, lo que aumenta la presión sobre el Banco Central Europeo para que actúe. Por su parte, el mundo abre su edición de hoy con el escándalo de los cursos de formación en Andalucía. La Junta ignoró los avisos del fraude y la Unión Europea le pide cuentas. Son también noticia los recortes de Valls en Francia y las deserciones de los militares ucranianos, mientras que la foto de portadas para la victoria de ayer del Real Madrid frente al Barça en la final de la Copa del Rey de Fútbol. La vanguardia ilustra la derrota del equipo catalán en primera página bajo el titular Semana trágica. La noticia más destacada es el anuncio del despliegue de tropas de la OTAN en el este de Europa para tranquilizar a los países que estuvieron en la órbita rusa. La foto de Iker Casillas levantando el trofeo conquistado ayer en Mestalla ocupa toda la portada de ABC. Apunte también a los ajustes en Francia y al escándalo andaluz. La Junta pagaba por los cursos de formación el doble de lo que marca la ley. Veamos ahora las portadas de la prensa económica. Los fondos buitre fichan banqueros en España. Centerbridge, Cerberus, Apolo, Marathon y Castle Lake se refuerzan para aumentar su negocio. Expansión también destaca que la inversión en el sector inmobiliario ha alcanzado los mil millones de euros en lo que llevamos de 2014, un 132% más que en el mismo periodo de 2013. La foto de portada del economista es hoy para Manuel Valls. Francia usa la tijera con funcionarios y pensionistas. Resalta también las declaraciones de José Viñals, director de Asuntos Monetarios del Fondo Monetario Internacional. La banca está para financiar la economía, no al Estado. Espera que un avance en la recuperación económica haga que cada vez sea más rentable para las entidades bancarias hacer negocio a través de una demanda solvente de créditos. El gigante español del aceite vuelve a ser noticia. Moncloa presionó a Citi para que no ayudara a Italia en la puja por de óleo. El diario apunta que el banco obtiene en España el doble de beneficio que en Italia e insinúa que por eso acabó renunciando a la operación. Citi destacado también en primera página para el fracaso del IVA de caja, que es hoy el tema central de la portada de cinco días. Menos del 1% de pymes y autónomos se acoge al nuevo régimen. El rotativo económico del Grupo Prisa dedica su foto de portada a los recortes del primer ministro francés. Son noticia también la subida del 1,63% del IBEX 35 ayer miércoles pese a la crisis de Ucrania y la emisión de deuda por 9.200 millones de euros en 12 meses de las autonomías.